Como siempre en las pretemporadas, con mucha ilusión, con mucho trabajo, creo que lo importante en estos momentos es trabajar, mejorar el físico, tratar de ponerse a punto para los partidos que van a venir, y bueno, ahora estamos más que nada en lo físico, y bueno, en las próximas semanas seguramente empecemos con los amistosos y eso, pero la verdad que el equipo viene bastante bien, y como decís vos, la verdad que se han ido varios jugadores, y bueno, en este momento no somos muchos en el plantel, pero bueno, sabemos que confiamos igual en nosotros, y bueno, si llegan nuevos jugadores, obviamente que los recibiremos como siempre. Obviamente que eso depende de cada entrenador, Hernán lo viene diciendo desde que llegó que él prefiere un plantel reducido, y también sí es bueno para que todos estemos metidos en lo mismo, a veces es difícil estar haciendo fútbol 11 contra 11 y que queden 4 o 5 jugadores afuera, para esos jugadores se hace complicado la motivación, eso es lo que hace un poco más difícil también el tener a todos concentrados, entonces creo que a veces cuando el plantel no es tan amplio, en eso ayuda, pero bueno, en eso los jugadores estamos tranquilos, porque no depende de nosotros, nosotros los que estamos acá tenemos que ser agradecidos de poder estar, de poder continuar en el club, tratar de hacerlo mejor para ponernos bien físicamente, creo que venimos bastante bien, así que nada, pensar en eso, en lo personal y en lo grupal de lo que estamos, y si vienen jugadores, bienvenido sea, estamos abiertos como siempre a recibirlos, y todo lo que sea para sumar van a venir bien, y si no vienen también estamos bien, nosotros tenemos que confiar en lo que tenemos, hoy por hoy somos nosotros los que estamos, y bueno, si vienen jugadores, bienvenido sea como dije recién, y si no, seguiremos luchando como lo hicimos siempre.